Tengo miedos escondidos en mi habitación Una almohada que es testigo de la indecisión Pero soy lo que ves Y no hago nada bien Y aunque eso es lo que creas Sé de lo que llevo dentro y tanto que ofrece Y que en medio de mi oscuridad hay un amanecer Juego con la verdad Y el mundo afuera no entiende la realidad De que no puedo esconder Lo que tanto odio ser Voy evadiendo mis temores Soy egoísta en mis errores Sé que tengo que encontrar Más que un refugio en mis canciones Hay un amor sin condiciones Sé que tengo que encontrar Amane Le hice daño a quien amaba y fue mi decisión Jure que era lo correcto y destrocé mi corazón Y es que soy lo que ves Me equivoqué otra vez No puedo esconder Lo que tanto odio ser Lo que tanto odio ser Hoy Tengo que encontrar Más que un refugio en mis canciones Hay un amor sin condiciones Sé que tengo que encontrar Sé que tengo que encontrar Sé que no soy Evadiendo mis temores Soy egoísta en mis errores Sé, sé Tengo, tengo, tengo Más que un refugio en mis canciones Dar un amor sin condiciones Sé que tengo que encontrar Más que un refugio en mis canciones